Yo voto la pelota cierto número de veces para coger a plomo. Llevo mi peso hacia el pie de atrás. Hago que la pelota suba. La lanzo y la golpeo lejos de mí, en la cima de su trayectoria ascendente. Ahí hay un momento propicio para golpearla, pues está casi estacionaria. No la lanzo demasiado alto, justo a mi alcance. La toco alzando mi cuerpo de golpe con el brazo hacia arriba. A continuación, la proyecto delante de mí. Yo no la golpeo muy de plano, y siempre doy un poco de efecto a la pelota. Después trato de acompañarla al interior del campo, si el servicio ha resultado válido. La óptima. ¡Dios! Para mí la diferencia con los singles Es que aparte de que tienes a un compañero ayudándote en la pista Es que es un juego mucho más divertido Ya que puedes angular más las voleas Pero lo más importante es que es más fácil concentrarse Ya que son dos jugadores y no tienes la tensión de los singles Y puedes preparar el golpe y relajarte Cuando tu compañero está sirviendo o recibe el servicio A pesar de todo, aún así tienes que concentrarte Pero no durante todo el tiempo como en los individuales Personalmente cuando pienso en dobles Pienso en un juego que sea decididamente de ataque o decididamente de defensa Son dos jugadores los que tienen que cubrir un terreno de juego algo más grande que el de simples Y por tanto para ganar el punto es necesario realmente dar un buen golpe O bien el otro equipo tendrá la ventaja Y ustedes estarán forzados a hacer globos para tratar al menos de ganar el punto Cuando estás poniendo los logs cobrando Destape testing de vuelta a la ventaja Si te queda东ción ¡Gracias!